Capilla del Monte Los cuatro elementos despiertan tus sentidos Tierra, agua, aire, energía Anímate a más Tierra, agua, aire, energía Tierra, agua, aire, energía Tierra, agua, aire, energía Tierra, agua, aire, energía Gracias por ver el video. 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 Este singular festejo cobró vida. Todos bailaron y participaron de este encuentro intergaláctico. Los comerciantes también aportaron esfuerzos, caracterizando sus vidrieras y vistiendo a su personal para que el encuentro fuese más animado y vistoso. Las artesanías inundaron las veredas céntricas y miles de turistas regresaron a sus hogares con mucho más que los recuerdos de una noche mágica llena de alegría. Este atractivo evento no pasó desapercibido a la prensa, medios gráficos y audiovisuales de todo el país cronicaron y difundieron imágenes de lo acontecido en la ciudad más enérgica de la Argentina. El festival alienígena, una fiesta de otro mundo fue la consumación de seis meses de trabajo mancomunado, donde lugareños, comerciantes, municipios e instituciones aunaron criterios y comenzaron una de las más grandes tareas de logística y organización local para hacer realidad un sueño que se convirtió en una gran fiesta. En la temporada 2013, el éxito de este evento promete repetirse y acrecentarse. Se espera una gran cantidad de participantes, una mayor organización, más espectáculos y garantía de contar con la distinguida estructura turística y servicios de Capilla del Monte. En el segundo encuentro del Festival Alienígena, una fiesta de otro mundo, 13.000 seres habitaron, recorrieron y disfrutaron de las bellezas que posee Capilla del Monte. En esta ocasión, la fiesta duró cuatro noches colmadas de buena música, elegancia y divertidos eventos, convirtiéndose en un espectáculo inolvidable. En víspera de los grandes carnavales nacionales, disfrutando de un clima que acompañó magistralmente las cuatro noches de fiesta, la calle Techada se convirtió en un verdadero corsódromo, por donde desfilaron comparsas y murgas, haciendo de esta primera jornada una magistral apertura del festival. En la segunda noche, belleza y juventud transformaron las cinco esquinas en una pasarela, por la cual desfilaron 12 modelos locales, que concursaron por la coronación de la Reina 2013. En la tercera noche, las calles y las vidreras se colmaron de extraterrestres. 80 concursantes de todo el universo dieron color a la fiesta, deslumbrando a todos aquellos que se animaron a participar de una fiesta de otro mundo. Más tarde, las luces se atenuaron, dando lugar a los efectos especiales, a las acrobacias y al desfile de disfraces. La noche del cierre estuvo a cargo de numerosos artistas que lograron hacer reír, bailar y sorprender a todos los espectadores que todavía seguían disfrutando de estas noches mágicas llenas de alegría. Es por todo esto que el Festival Alienígena se ha convertido en un sello característico de Capilla del Monte, logrando posicionarse en la agenda de festivales de la provincia de Córdoba. Prueba de esto es la cobertura que medios gráficos y audiovisuales realizan año a año de este singular evento. Sorpresas, alegrías y mucho más serán las características de la próxima edición del Festival Alienígena, una fiesta de otro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!